El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento y el personal de la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal, se hizo presente en la V118, barrio 10 de Mayo, para realizar un desagüe en esta cancha polifuncional en la que asisten a hacer deportes jóvenes y niños. Nos mencionamos nuestra línea gratuita para la solicitud de cualquier atención de emergencia, la cual es el 812 5050, y estaremos presentes para atender cualquier necesidad de emergencia. Bien, muy buenas tardes, muy agradecido, la verdad, con la Dirección de Gestión de Riesgo, que están presentes acá trabajando. ¿Por qué? Porque por la naturaleza que ha llovido anoche y se nos ha llenado la canchita. Y gracias a la gestión del alcalde Johnny Fernández, gracias a la su alcaldesa, que han hecho las gestiones para que todo esto llegue, un equipo de todo lo de la alcaldía, han estado los de limpieza, Emma Cruz, están arreglando nuestro parquecito, rellenando también. Entonces, muy agradecido, ¿no? Gracias. 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 Gracias.